Música Estamos de vuelta ya con Muy Fácil, seguimos aquí haciendo el segundo proyecto del día de hoy Que es un hermoso lazo también, pero vamos a trabajar con otra variante Que en este caso vamos a colocarle marabú, yo traje un marabú de color verde Aproximadamente como de 10-12 centímetros Y voy a usar una pasamanería que tenía a la mano Esta pasamanería es muy hermosa, viene doble, fíjense, es muy linda, fíjense como viene Ok, la detallamos en camusada de paso, lo que le hace ver más elegante Pero yo aquí la fui desarmando y fíjense que me da como dobladillos muy lindos En forma de ondas, ¿verdad? Y entonces tomé dos pedacitos como de 15 centímetros aproximadamente cada uno Ok Cinta de raso número 5 de color verde navidad Un trocito de foami Y una cintica pequeña para trabajar el gancho, para forrar nuestro gancho Este es el número 3 en color, un pedacito que tenía, un retacito de color verde manzana Buscando siempre los colores acordes al diseño Que vamos a trabajar que en este caso es para este hermoso conjunto que estamos haciendo Ese gancho para que vaya a tono con esa sirenita, esa hermosa sirenita princesa que está aquí Y por supuesto necesitamos un botón, un detalle que embellezca nuestro lazo, nuestro gancho Y en este caso use un botón hecho en masa flexible, resinado con el motivo de la princesa de la sirenita Ok El retazo de foami que vamos a usar, vamos de una vez a entrar de lleno Lo necesito redondo al tamaño de nuestro círculo, nuestro botón Todos estos botones también están a la venta ya en mamá Yoli de todos los diseños ¿Verdad? ¿Para qué necesitamos este foami? Lo necesitamos para forrar nuestra parte trasera del botón Eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Con silicón líquido Recuerden que poca adherencia tiene la masa a cualquier material En este caso use el silicón para adherir el foami ¿Ok? Ya está pegado, seco Ahora sí voy a trabajar con, primero que todo vamos a pegar el marabú por la parte de atrás ¿Verdad? Para eso hicimos este soporte, ahora sí usamos silicón caliente Y vamos a colocar en todo el borde suficiente silicón ¿Ok? Suficiente silicón Y vamos a pegar el marabú Así para que quede más listo ¿Ok? El marabú en sí es al tamaño de nuestro botón La parte de atrás Reforzamos porque a veces cuesta pegar Por tanto pelito que trae, ¿verdad? Refuerzo Unos anchos que quedan muy, muy hermosos De verdad que sí Y lo podemos usar de prendedor también Como es el caso del que traje del tutú, ¿verdad? De las Monster House Fíjense que bello queda Queda muy vistoso Esforzar un poquito este lado Y ya se puede decir que lo tenemos todo sujetado allí, ¿verdad? Listo con nuestro botón Ahora sí procedemos a hacer nuestra lazada Para la lazada Voy a usar la cinta de raso Fíjense que acá Así la voy a hacer al tamaño que yo deseo, ¿verdad? Que sobresalga un poquito Unos dos centímetros Dos centímetros y medio Para que se vea Porque es la única cinta que yo le voy a colocar Del mismo tamaño Puedo medir de esta forma también Para que ustedes tengan la precisión De que se parezca la cinta Este es mi centro Frunzo, recuerden Y voy a colocar la siguiente a un lado Frunciendo Y acomodándola Y me vengo para el otro lado Frunzo Voy midiendo En este caso Yo le voy a poner tres Para que se vea Y no se vea desprovisto Para que se vea bien rellenito Nuestro lado Y no se vea desprovisto Ok Ya tengo mis tres lazadas Corto Sello Y extremo Y voy A amarrar Ok Ok Acomodo mis cintas ¿Verdad? Y ahora Miro, ¿verdad? Ahí está Mi lazo Especito Voy a colocar Esta pasamanería De esta forma Para darle más vida O puede ser así Un poquito más abierta O puede quedar Hacia los lados Que está Un poco vacío ¿Verdad? Fíjense que se va a ver Bien bonita Colocar silicón Y vamos Ahora si colocamos suficiente Porque el fondo del botón Tiene ya El 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 foami ¿Verdad? El corlo de foami Procedo a pegar Miren que bonito ya se ve ¿Verdad? Y su detalle de rojo Queda muy hermoso Aquí De paso que Este es una Pasamanería Que tiene un color Bien, bien Un rojo bien fuerte Miro Dejo como Un centímetro O Casi un centímetro De cada lado Un poco menos De un centímetro Mejor dicho Para Ceñir A cada ladito Ok Ya tengo listo esto Acabado Deben ser bien elaborados Para que se vea Bien bonito Nuestro trabajo A cada ladito Ya lo humisco ¿Verdad? En este caso Es el contrario Y ya tengo Mi hermoso Ganchito Elaborado Fíjense que hermoso Ha quedado Diferente Otra variante ¿Verdad? La anterior Y bueno Aquí antes de irnos Les quiero mostrar Una de las variantes En este caso De lo que Animal Print Que se ve demasiado Lindo También como accesorio Bueno Llegamos ya al final Del programa Del día de hoy Siempre recordándole Que estamos Por el mismo canal Y a la misma hora Así que No se lo pueden perder El día de mañana Un besote grande Se les quiere muchísimo Y ojalá Que le saquen El máximo Del provecho Al proyecto de hoy De la misma